Los conductores de ventaneando tendrán una reducción en el salario que perciben la pandemia de ha afectado a diferentes sectores de la sociedad mexicana. Empresas, grandes y pequeñas, han sufrido los estragos del virus, que sigue cobrando vidas en todo el mundo. Desde hace unos meses, Televisa y Televisión Azteca han enfrentado una crisis. Lamentablemente, este hecho se ha visto más marcado en las últimas semanas. La televisora de San Ángel anunció que detendría la grabación de algunas de sus producciones y otras más serían canceladas. Por si fuera poco, los ejecutivos anunciaron que se reducirían el sueldo, hasta en un 50% en solidaridad con sus trabajadores. Además de esta medida, también se detalló que algunos miembros de su personal, tales como Andrea Legarreta, Galilea, Montijo, Raúl Araiza, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Magda Rodríguez, entre otros, también tendrían una reducción de salario. También puedes leer, ahora, algo similar ha pasado en, empresa que, también se ha visto afectada por la pandemia de. Resulta que el periodista de espectáculos Alex Caffia reveló que algo estaría por sucederles a, los presentadores del programa de espectáculos más popular de la televisora de la Jusco. El comunicador detalló en la columna que escribe para el heraldo de México que el, elenco de Ventaneando comenzará a cobrar menos por la crisis económica que atraviesa México. Afirmó que, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Linette Puente y la titular del equipo, Pati Chapoy, habían sido notificados de, que debido a la situación financiera comenzarán a cobrar el 20% menos del salario normal que perciben. También explicó que la instrucción es para todos, pues ni el más querido por el, público ni el que tiene más antigüedad se salva de la reducción de salario. Por el momento, los presentadores no han dicho nada al, respecto, pero se espera que pronto lo hagan. ¿Qué opinas sobre las medidas que tomó Televisión Azteca? ¿Crees que está bien que los conductores de Ventaneando ganen 20% menos? Fuentes, LNN, El Heraldo de México y Publimetro Portada, YouTube Ventaneando Interiores, YouTube Ventaneando. Fuentes, LNN, El Heraldo de México y Publimetro Portada, YouTube Ventaneando.